Ellos son Los Ángeles Guardianes, un grupo de voluntarios de autodefensa y desarmados que con su distintiva chaqueta y boina roja recorren los vagones de Nueva York para prevenir ataques a usuarios de este medio de transporte. Con el aumento de agresiones con navaja a pasajeros en los trenes, ha provocado el regreso de la patrulla ciudadana de estos Ángeles Guardianes en el centenario metro que recorre los cinco condados de la ciudad, donde nació la organización durante la violenta década de 1970. Curtis Sliwa, uno de los fundadores de este grupo, dijo, El crimen se ha empezado a descontrolar en el metro durante los últimos años, pero ni la policía ni el alcalde han puesto la atención al problema y por eso hemos vuelto con mayor número y más presencia. Por ahora, entre seis y doce Ángeles, que han sido entrenados para esta labor, patrullan en dos turnos en el metro los siete días. El 37 aniversario de la organización se celebrará el próximo día 13, fecha en la que los actuales Ángeles Guardianes, así como antiguos miembros históricos, tomarán el tren 4 en la avenida Forham, en el Bronx, como cuando se fundó la organización.